Después ya lo muestro, porque queda ahí. Sí, está listo, ahora sí. Míralo, míralo. ¡A mi aventura! ¡Ole! ¡A mi pota! ¿Es un saco? ¿Es un saco? Ah, pero tú es el... Sacate, sacate. ¿Vas a mostrar a él? ¿Vas a mostrar? 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 ¿Tanto? Sacate que te queda lindo. No, 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 no. No, no, no. Una vueltita, como no traigo. Ahí está la vueltita. ¡Le gusta! Ahora sí. ¿Qué me presenta a mí? Le queda re lindo. ¡Qué celosa que es esta! ¡Presenta a vos! Y con ustedes... ¡Y yo no! Ya te presenté. Te presenté, estaba poniendo la quiniela. ¡Ya estábamos! Dale, por el tiempo, vamos, arriba, ritmo. La gran periodista, Ani Ventura. Bien, hola, Ani, ¿qué tal? Me encanta, porque Ani le está diciendo, sacala, sacala. Y Edith, con una cara de odio total, le dice, te queda divino. ¿Qué sentías que te molestaba la canción? Ahora. Ahora, si yo tengo que dar una opinión conceptual de Alejandra Maglietti, digo que es la muchacha argentina que mejor se viste desnuda. Está muy bien la definición. Sí, se entiende. Está muy bien la definición. Está tapada desde el cuello hasta la... Sí, pero está en bolina. Pero está en pelotas. Sin embargo, da que está desnudita, pobre. Es verdad. Fíjate. Pobre. Da que está desnudita, pobre. No, pobrecita. Pero va a enfermar, pochita. Se va a resfriar. Pero qué bien le queda. Qué bien le queda. Loco, yo me compro bodys. Sí. ¿Cómo te quedan? Como a Miley. No, no hay caso. No hay caso. A ella le quedan con la mitad de la Lola afuera. Sí. A mí me entra todo, no entiendo. No te quedan con la chica entera. Bueno, son cosas que pasan. A mí tampoco me quedaría bien el body, quiero decirte. ¿Probaste? No, no, no. Porque él le muestra los ganchitos de abajo. Sí, le tengo mucha idea a los ganchitos de abajo. Me parece que debe ser muy incómodo eso. Bueno, ¿qué tienen para decir con respecto al look de Maglietti? ¿Quién empieza? Vos, si querés. ¿Ya que abriste la boca? A ver, Maglietti es como una Barbie. Está muy bien. Sí. Yo le bajaría un poco el pelo. Me parece que tiene mucha cantidad, mucha cantidad. No, no, Maglietti es pelo. Pero esa me parece... Ahí tiene un pelo largo. Maglietti es pelo. Es como un sana pelo. A mí esa me parece una bomba. No, 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 cantidad. ¿Y si es pero es esa, el pelo? Pero me parece una bomba. Pero a ella le encanta. Sí, sí. Porque ella tiene sus cortinas. Claro. Porque ella tiene su pelito perfecto. Y lleva cortinas y cortinas y cortinas. Y lleva como un montón de cortinas. Es lo que yo digo, sacaría dos albinos de los que tiene. ¿Sabés lo que le debe pesar a esa cabeza? No, no, yo no sé si no le da dolor de cabeza tanto piso arriba. No, ya está, ya ha perdido la sensibilidad de esos bulbos capilares. No, no, porque tiene más cosas adentro de la cabeza que afuera. Ah, muy bien. Mirá, mirá qué buena cosa. Es muy inteligente. Yo le doy un 8. Bien. Porque me encanta, es como una Barbie. Es que es nuestra Barbie. A mí la verdad que esto la veo a Maglietti, porque es eso, es sexy. No entiendo, ahora en parte se ve pancita al aire y en parte no. Depende. Claro, bueno, a mí me gusta que sea todo entero. Ahí está como todo entero, pero recién mostraba la pancita. Al verlo todo entero lo veo mejor porque veo la sensualidad. Claro, vos lo habías cubierto. Claro, esto es última moda todo lo que es vestido. Te gusta más así que cuando luce la panza. Sí, totalmente, porque se lee como entero y ella, que no es altísima, lo utiliza mucho más. Desde ahí no me gusta. O sea, yo le hubiese cambiado las botas. Me parece que tiene que tener una bota bien pelada. Claro, porque para verla estilizada. Que no desboque. Exacto, y el saco más grande. Cosa de jugar con el Oversight, pero es Maglietti, así que a mí me gusta. Muy bien. ¿Cuánta envidia que hay en esos puntajes? Hay más envidia en ese puntaje que en la cara que le puso Edith. ¿Qué puntaje le pones a tu compañera de trabajo? ¿Dónde están los números? A ver. Ahí, podés elegir, tenés de todo. Si no, lo nombrás. Si quieres ponle un like, clavale un like. Para que encuentras. Lo que vos quieras. Ponle un like, le ponemos un like. Son porque la quiero un montón y me encanta. Me gustaría ser un poquito Maglietti, no toda Maglietti. Un poquito Maglietti me gustaría ser. Por un rato. Así que te quiero. Un corazón. Yo con una hora que me preste el cuerpo. Lo rompes. Soy feliz, pero te hago cumpleaños. Te hago todo, te hago toda una recorrida por el color humano bonaerense que no sabes. Bueno, este puntaje, ella me encanta, me parece la Barbie argentina. De hecho, Barbie va a estar unos días más en el cine y creo que ella tiene que ser nuestra Barbie. Pero en este caso, el puntaje se lo voy a poner. ¿Qué es el aplauso ese? Hay un aplaudido, tiene que ser nuestra Barbie. Ah, por algo. Hay que estar lo que hicimos por Barbie. Este puntaje es solamente porque la arruinó el día a Edith. Ah, o sea, que ahora la defendés a Edith vos. ¿Le pusiste un 1? Sí, porque la arruinó el día a Edith. Pensé que te ibas a poner contento porque la arruinó el día a Edith. Claro, no entiendo nada. Ahora, salvo que Edith replique la apuesta y se ponga uno. Edith se anima. Sí. No, Edith se siente divina. Espléndida. Se siente bien vestida. Ella es Juliana Aguada. Sí. ¿Te acordás? Muy Aguada. Muy Aguada. Muy Aguada. Casi de iluminada. Pero ella se anima a eso. ¿Te acordás cuando salió con la de la malla metálica y las lolas al aire? Pero lo que tiene la Chirusa es que a ella no le importa nada lo que nosotros decimos. Ella se disfraza, se pone. No sabés cómo vino el otro día acá. Con zapatillas la vi. Sí. No, pero a ella le encanta. Sí. A ver, ella se siente... Una diva. Pero con... Edith se siente... Está bien. Victoria Beckham. Divina. Es Taylor Swift. Me gustó eso de Victoria.